¡Hey! Bienvenidos a la segunda entrega del bestiario de Hapip. Esta vez, cinco nuevas criaturas se unen al grupo, como este hipogrifo con ojos de serpiente, patas traseras de lobo, cuerno terreno, alas de textura aguada y cola de pavo real sugerido por Chuben, SierraMoto13 en YouTube. Bueno, Coinsamsa me pidió que si podía dar datos técnicos de los dibujos, pues como ves, primero empiezo en SitePaintTool dibujando las líneas, luego le añado un color plano a lo que voy sombreando y añadiendo volumen y también el color. Lo que pasa es que el color nunca es el definitivo porque lo termino en Photoshop siempre, que hay muchas más opciones para contrastar, poner la textura también encima y todo eso. Las patas de lobo las hice buenamente como pudiera, la verdad es que debería tomar referencia conforme voy haciéndolo, pero aquí lo hago, como no me da mucho tiempo tampoco, lo hago sobre la marcha. Como ves, retoco las líneas y ahí pues ya le pongo la textura, le ajusto el fondo y terminado. En segundo lugar tenemos a la vieja reina y su séquito de abiejitas. A ver, esto de las abiejas nació de una conversación en Messenger en la que un amigo, Sato, dijo la palabra abieja y estaba también con mi amiga Cris y la dibujé y ahí empezó todo. O sea, empezamos a hacer, de hecho con otra amiga que se llama Marina, empezamos a hacer un montón de emoticonos del Messenger con abiejas de todo tipo, abiejas con peineta, abiejas nazi, abiejas ángel, abiejas demonios, abiejas robot, de todo. Y esta es la vieja reina, la más gorda que casi ni vuela, lo que hace es oscilar como cuando pones un huevo en una mesa. Y aquí está pues la viejita más tradicional y otra con coletitas, porque como son viejecitas, pues había una con el pelo cardao, la otra con el moño y otra con coletitas, que se siente más juvenil. Y abajo del todo hay una vieja, pues joven, jovieja, joven y vieja. Este dibujo es un poquito más tosco, pero porque es caricaturesco. Ahora vamos con la tercera criatura, que es un híbrido entre ajolote y mariposa monarca, que me propuso Radical Koji. Y también le he juntado el comentario de Lupe Mouse que me pidió una mariposa con alas estrelladas en cielo nocturno. Así que va a ser un ajolote, bueno, o axolote, depende de cómo lo quieras pronunciar, con alas estrelladas. Este creo que es uno de mis favoritos de esta tanda, porque ha quedado bastante chulo. Y nada, le dediqué bastante tiempo, como veis, a las líneas, porque tiene ahí detalles un poco intrincados, porque quería darle un poco de apariencia insectil, pero a la vez tiene la cola y las alas, así que podría ser tanto aéreo como marino. Bueno, un poquito más aéreo quizá. Y nada, le añadí también múltiples ojos para que quedase un poco insectil. Y en cuanto a los detalles de mariposa monarca, pues como no tenía la referencia delante, pues al final lo hice un poquito. Ya sé cómo suele hacer mariposa monarca. Pero bueno, como también tengo la licencia de hacerlas alas estrelladas, pues... Es que como me habéis propuesto a veces muchas cosas que podían juntarse y quedar bien, o cosas parecidas, lo que he hecho más que seguir lo que decía un comentario solamente es seguir varios comentarios. Por ejemplo, me habéis pedido todos... Un montón de gente me ha pedido gatos. Pues gatos con cosas. Gatos de queso, gatos de... Yo que sé, una medusa con un gato dentro. Pues lo que hago es un gato, pero no sé ya cómo saldrá. Y así es como ha quedado este híbrido de híbridos. Ahora no me peguéis cuando veáis esta criatura que me ha hecho hacer Cristian Villanueva. Me dijo que juntase a Cristina Aguilera, Madonna, Lady Gaga y Britney Spears. Y lo primero que se me vino a la cabeza al juntar tantas estrellas del pop es que saldría un monstruo, un fame monster. Como el disco este de Lady Gaga, la versión extendida o lo que sea. Y a Lady Gaga la puse pues como en aplausos. 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 A Cristina Aguilera pues un poquito en plan back to the basics, creo. Basics. Y pues a Britney Spears la he querido poner más como en toxic. Y Madonna, bueno, de cualquier manera, si es que está cambiante. Lady Gaga tiene en el pie, pues como a todas las manos del aplauso y también los Little Monsters, supongo que la arropan. Yo creo que es la más arropada de todas ellas. Y como veis pues el monstruito tiene, aparte de un montón de estrellitas, porque de hecho está relleno de estrellas, porque ahora se va a ver que la cremallera al abrirse está llena de estrellitas, pues tiene un rabo que es un micrófono para que pueda cantar. Lo que no sé es cómo sonaría una canción cantada a coro con cuatro personas, así que además cada una supongo que tiene una voz bastante distinta. No sé, para este dibujo también he utilizado un poco el coloreado bastante plano, porque como había bastantes detalles y no quería, ya me tiré bastante más que en los demás dibujos para conseguir que las caras se parecieran, especialmente Cristina Aguilera. El Britney Spears yo creo que es la que peor parada ha salido, porque no se parece del todo y Lady Gaga y sobre todo Madonna yo creo que se reconoce al momento quiénes son. Pero al tener que hacer retrato pues he tenido que tirarme más tiempo mirando las fotos y un poco analizar la fisionomía de estas mujeres. La verdad es que no soy fan de ninguna de ellas, pero como sé que hay muchos amigos que sí que lo son, pues supongo que les hará gracia este dibujo. Espero que no me maten, eso sí, que lo he hecho con mucho cariño. Ahora vamos con la décima criatura de todo el bestiario, una sirena. Así es que no puede haber un bestiario sin una sirena. Ya sé que me propusisteis varias sirenas de varios tipos, pero es que yo tenía que hacer una un poquito más clásica. Bueno, clásica. Me he basado un poco en el modernismo, en Alphonse Mucha y todo eso, por eso tiene el pelo así de esa manera. Y quizá un poco en la spin-up. Ya sé que el cuello está bastante torcido, de hecho es que el escorzo ese está bastante regulero. Y si os fijáis, giro para hacer las líneas. Viene bastante bien girar el lienzo a la hora de hacer las líneas. Sobre todo esta que tenía unas líneas bastante limpias, que quedaba así como una pegatina realmente. Y nada, el coloreado propuse también por Twitter. De hecho, ya sabéis, podéis sugerirme monstruos, criaturas o lo que os ocurra, con el hashtag HappyDibuja. Aquí propuse tres esquemas de color, este es el que elegisteis al final. Lo cambié porque es que no sabía qué hacer con ello. Es que cuando te tiras un tiempo con un dibujo y lo estás viendo todo el rato y lo estás haciendo de una sentada, hay momentos que te cansa, que no sabes qué hacer para mejorarlo. Entonces siempre viene bien una opinión externa de vez en cuando. Y supongo que los que dibujáis o los que hacéis cualquier cosa, pues viene bien que te echen una mano de fuera. Ah, y las estrellas, alguien me dijo, pues vas a hacerle con estrellas de mar o estrellas del cielo. O sea, estrellas, las estrellas. Y dije, pues mira, de las dos. Y por eso hay estrellas que brillan, porque son como estrellas de las del cielo y otras estrellas que son más de mar. Hay el tridente, que por cierto, el tridente lo he hecho con vectores, porque cuando tienes que hacer algo muy recto tienes que usar la herramienta de pluma de Photoshop para hacerlo, para que quede mejor. Y nada, después de unas cuantas texturas y pinceles, ya está. Pues ya está. No os olvidéis de sugerirme alguna criatura en los comentarios o con el hashtag. Y nos vemos en el siguiente vídeo.